Y en la noche canta la brisa sobre el torpe, es como flor de los hombres, es como el café de aquí. Vengan todos cantando, vengan todos riendo, sobre colinas de la madera, la madera brisa de todos, las brisas del terreno te escogí, la dulce de vivir, soy de los Andes, hoy en todo corazón, son como el ruiseñor que canta y es feliz, yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes, solo hay aquí, y flores como estas grandes, solo hay aquí. En la noche canta la brisa sobre el torpe, es como flor de los Andes, es como el café de aquí, Vengan todos cantando, vengan todos riendo, sobre colinas de la madera, la madera brisa de todos, las brisas del terreno te escogí, la dulce de vivir, soy de los Andes, hoy en todo corazón, soy como el ruiseñor que canta y es feliz, yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes, solo hay aquí, y flores como estas grandes, solo hay aquí, voy de los Andes, hoy en todo corazón, soy como el ruiseñor que canta y es feliz, yo no me voy de aquí, yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes, solo hay aquí, y flores como estas grandes, solo hay aquí.